Él cumplió con su deber... ¿Su deber qué era? ¿Matar chilenos? Aparecerlo. Bueno, ¿usted quería la guerra civil? Yo no quería la guerra civil, sino que no se... Las fuerzas y las balas las pusieron ustedes. Son algunas de las reacciones que se generaron afuera del penal cordillera. Se suponía que este miércoles se realizaría un almuerzo de camaradería para el brigadier en retiro Miguel Krasnov, junto a sus compañeros de la escuela militar. Pero nada de eso ocurrió. Es más, se suspendieron todas las visitas al recinto penitenciario durante la jornada. Porque prohibieron la entrada porque dicen que va a haber una funa aquí a las 11, 12, entre 11 y 12, que no quieren tener problemas ni con los amigos, ni con los familiares, ni con nadie. Cercanos al ex agente de la DINA, condenado a 120 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, aseguran que Miguel Krasnov no está para celebraciones. Eso es un absurdo y una canallada. Ese hombre está de duelo en este momento. Acaba de morir una hija de él. El supuesto asado que se iba a realizar desde las 11 y media de la mañana desató el rechazo de algunos políticos opositores y de un grupo de manifestantes que fueron a corroborar que la actividad no se llevara a cabo. Hablaron muchos años ya antes de que lo hablan a vosotros ahora. Nosotros nos quedamos a cárcel. Y hoy día más que nada la ciudadanía es la que se siente irritada porque aquí claramente la ley no es igual para todos. Y esto lo confirma absolutamente. Lo que no estoy de acuerdo es que hagan apología en esas celebraciones, y que se proclame a los cuatro vientos como una celebración de una persona heroica, en tanto nunca lo ha sido. La Asociación de Funcionarios de Gendarmería también llegó hasta el lugar. Lo que está sucediendo acá nos parece tremendamente aberrante. Estamos hablando aquí de internos que han sido condenados por delitos de lesa humanidad, por delitos de violaciones a derechos humanos, y que en definitiva vienen a sentar un precedente impresentable a esta altura del partido, a esta altura de la modernidad de nuestro país. Solo un amigo del brigadier en retiro llegó a visitarlo, aunque dijo que no estaba al tanto de ningún almuerzo de camaradería. Tomás Cancino, CNN Chile. ¡Gracias!